Me llamo Sebastián Irarrázabal y soy arquitecto, también enseño, en paralelo a la arquitectura me dedico también a hacer escenografía en el último tiempo porque me gusta mucho el teatro. Lo primero que estudié fue literatura antes de estudiar arquitectura y después llegué a la arquitectura un poco por descarte, por referencia, porque mi padre es arquitecto, entonces era algo a lo cual me sentía familiarizado, pero la verdad que tuve la duda si estudiar arquitectura o psicología luego de haber estudiado literatura y me decidí por lo conocido y porque pensaba que estudiando arquitectura iba a poder hacer muchas cosas distintas. Estudié un año literatura y siempre me apasionó ese tema. Me interesó, me interesaba leer y me interesaba escribir y es algo que de alguna manera siguió cultivando. Hace muy poco acabo de tener un diplomado en filosofía, entonces son temas que sigo cultivando. Y el estudio fue, yo creo que era un estudio bastante libre, donde había distintos modelos, diríamos, distintos tipos de enseñanza a la cual uno podía como suscribirse y seguir ciertas líneas porque había muchas alternativas de elección de profesores, sobre todo en los últimos años. Yo diría que es una, que la formación como arquitecto era una formación con bastante libertad, donde uno tenía que buscarse las soluciones, ir a la biblioteca, mirar referentes, era muy poco guiado o sistematizado, cosa que no ocurre hoy en día, que es mucho más sistematizado. Y habían unos cuantos profesores que combinaban, diríamos, como una capacidad discursiva con una capacidad creativa, creo que eso es como un sesgo de esa escuela hasta el día de hoy. Bueno, profesores con los cuales tuve relación el primer año fue Fernando Pérez, que es una persona que tiene esa capacidad discursiva y que al mismo tiempo es un gran conocedor de la arquitectura, yo creo que un gran amante de la arquitectura, de hecho si bien no ha ejercido tanto, pero sí tiene buenas, muy buenas obras, que ha hecho en asociación con otro arquitecto. Otra persona importante para mí fue Rodrigo Pérez de Arce, que en ese momento venía llegando del Arquitectura de la Association y también con una manera de enseñar que era partir, que es algo que existía en esa escuela, que era partir de los propios intereses del alumno. En ese sentido potenciaba mucho las particularidades. Y los ejercicios eran básicamente a partir de observaciones personales y de ejecutar cosas a partir de, en el caso de él, de ciertos intereses, diría yo, por tomar lo que existe, pero tratarlo de una manera menos, o transformándolo, sacarlo de su condición familiar y poniendo una condición no familiar. Después tuve la experiencia con él de haber hecho un pabellón en la Bienal de Venecia, junto, en ese momento, Alejandro de la Vena, que era otro de los alumnos, Pablo Alar, y partimos un mes y previo a ello estuvimos preparándose ese montaje. Creo que esa experiencia fue muy marcadora. Posteriormente yo me fui a estudiar al Arquitectura de la Association, influido por él. Bueno, y hasta el día de hoy sigo manteniendo una relación de amistad con ese profesor. Arquitecto que no conocí, pero sí conocí sus obras, ¿no? O sea, figuras como Frank Lloyd Wright, como Álvaro Alto, Paul Rudolf, Mies van der Rohe, esos como los maestros de la arquitectura moderna han sido marcadores en el sentido que he podido ver sus obras y entender cuáles son como las estrategias detrás de esos proyectos, ¿no? Y eso ha sido muy importante. Porque el aprendizaje en Chile era a partir de lo que uno podía ver en... Yo creo que no había en ese momento grandes proyectos que uno pudiese visitar, con la excepción, no sé, de la Iglesia de los Benedictinos, por ejemplo, o la Unidad de Visión de Portales, que eran como íconos de la arquitectura moderna que uno podía visitar, pero eran muy pocos y el resto era un aprendizaje a partir de libros, ¿no? Y de imágenes de libros y fue muy, yo creo, impresionante haber visto en vivo, digamos, esos proyectos que uno había visto en fotografía, que conocía muy bien las plantas y claramente hay una distancia sideral entre una cosa y la otra. Bueno, me interesó más estar en una ciudad como Londres por las posibilidades de poder entrar en contacto con otras disciplinas. No sé, claro, Londres te permite, te permite eso, ciudades grandes o centros del mundo te permiten entrar en contacto con otras disciplinas, no sé, como en el caso del arte, teatro o incluso el posgrado que hice yo ahí fue un posgrado en arquitectura y urbanismo con una tendencia muy marcada hacia la sociología. Entonces, claro, me abrió todo un horizonte, un espectro que no conocía. Me he hecho estudiar arquitectura en Chile, que era más orientada al proyecto, ¿no? No al contexto social que produce esos proyectos. Y eso fue una experiencia interesante en esa escuela. Después era interesante, porque bueno, una escuela se metió en una escuela muy pequeña, entonces me había hecho en contacto con todos los otros talleres. Y algo que también me marcó mucho fue la oportunidad de leer todos los que eran los sustentos teóricos de esos talleres. Porque cada taller en la biblioteca tenía un separado, un apartado, con la literatura que hacía de fundamento a esos talleres. Y tenía tiempo, entonces me dediqué a leer mucho sobre eso. Pero eso fue importante. Bueno, y después lo que también fue muy importante es que mi inglés era muy malo. Entonces para poder acceder a la beca del gobierno británico tenía que, antes de entrar a estudiar, pasar por una escuela de idiomas tres meses y vivir con una familia de ingleses. Y esa formación fue muy buena en términos de poder entender un texto, de poder estructurar un texto. Y eso fue después, diría que fue tan marcador como haber pasado por la Arquitectural Association, en el sentido de poderse concentrar en la estructura del texto. Y es una cuestión que el tema de la organización, del orden o del sentido de orden, es muy importante, creo yo, en la arquitectura, ¿no? Porque genera coherencia, genera integración de las partes, plantea un tipo, diríamos, de organización sobre la base de patrones. Y eso me interesa porque, dirías, por el sentido de orden, permite como predecir lo que viene a continuación. Entonces genera una experiencia, una forma de habitar que se centra sobre la base de lo predecible, más que la sorpresa. Y es una cuestión que a mí me interesa en los proyectos encarnar, ¿no? Entonces todavía esta idea del orden, de la organización, de la estructura de las cosas, que es muy importante en la literatura y sobre todo en los textos académicos, es algo que me marcó también. Regresé de inmediato y regresé. Chile en ese momento estaba muy pujante, venía saliendo de una larga dictadura, entonces estaban pasando muchas cosas. Además, se acompañaba por una economía muy pujante también. Entonces los arquitectos recién egresados, como yo, como otros de mi generación, tuvimos la oportunidad de rápidamente tener encargo y tener espacio dentro de la universidad también. Entonces yo llegando, justamente Rodrigo Pérez de Arce, que era mi profesor, estaba a cargo de la maestría, y él me invitó a hacer un curso que se llama algo así como teorías de arquitectura contemporánea. Y claro, para preparar ese curso, hice un viaje nuevamente a mirar las cosas sobre las cuales quería hablar. Porque me parecía importante conocer las obras no solo por libros. Entonces, hice un viaje a Los Ángeles a mirar cosas que me interesaban. Desde la experiencia de arquitectos como Richard Neutra o Schindler. Bueno, las cosas que se podían ver ahí de Wright. Y cosas que en ese minuto estaban un poco en la tendencia. Estaban las obras de Frank Gehry, las primeras obras de Frank Gehry, y de otros también que había conocido estando en Londres. Como Owen Moss, por ejemplo, que ya no suenan mucho. Pero en ese momento eran interesantes. Bueno, mi padre, si bien era arquitecto, siempre tenía muchos intereses. Y fue una persona que escribe, que pinta. O sea, que para leer la arquitectura no es su única pasión. Y nunca se me... Si bien él fue profesor, y fue profesor de muchos de mis profesores, nunca se metía mucho en lo que yo estaba haciendo. Me dejaba bastante libre, entonces no sentía ese peso. Algunas de vez en cuando me hizo algunas recomendaciones, como por ejemplo, que al principio no me iba tan bien, entre los primeros años. Entonces me dio algunos tips. Me dijo que había que ser muy radical. Y que si algo tenía que estar cerrado y no estar orientado a hacer nada, tenía que estar absolutamente cerrado, tenía que estar abierto, tenía que estar muy abierto. Fue una serie de unos tips muy simples. Y yo creo que a partir de ahí me empezó a ir mucho mejor como alumno. Claro, un lugar del cual yo he aprendido mucho, he tenido la oportunidad de pasar temporada larga, hasta más corta, en Venecia. Siendo estudiante en esa experiencia, en la Bienal de Venecia, justamente que comenté hace un rato. Y ahí, bueno, esa experiencia fue buena porque, bueno, en Venecia es como un museo de grandes obras de todos los tiempos, ¿no? Entonces, la oportunidad de, en un lugar, tener reunidas tantas obras de arquitectura de excelente nivel es bien único, entonces da la oportunidad de, bueno, de mirarla detenidamente. Y en esa primera vez que estuve un mes preparando este montaje, tuve, bueno, ese primer contacto con Venecia. Posteriormente, cuando estaba estudiando en Londres, también tenía unos amigos, entonces también pude ir nuevamente y en ese tiempo me diqué a dibujarla entera, a dibujar desde las cosas más antiguas, cosas de Palladio y después las cosas de Escarpa. Y sobre todo, yo creo que aprendí, no sé, de arquitectos como Escarpa, la atención en el detalle, ¿no? Como esa escala pequeña de la obra de arquitectura, que también es algo que creo que aparece en mis obras también. Después he tenido la oportunidad de hacer clases ahí. De hecho, el próximo año voy a estar como profesor visitante de nuevo. Entonces, es un lugar con el que tengo una relación de aprendizaje siempre, ¿no? Esa escuela, el Instituto de Arquitectura de Venecia, tiene una larga tradición de relación entre, por un lado, un discurso y una praxis, que probablemente hoy día esté un poco más distanciada, pero bueno, hay una cuestión fuerte ahí que es interesante. Fue mi primera experiencia con una obra de arquitectura a la cual no he vuelto mucho, pero eran las comunidades de Fernando Castillo Velasco. O sea, la primera vez que yo estuve en un lugar que encontré que era único y que había algo que uno sabía que era difícil de definir y que después, cuando uno ya se forma como arquitecto y tiene la capacidad de reconocer cuando algo que está construido es una obra de arquitectura y no una mera construcción, ¿no? Y diría que mi primera experiencia fue con esa obra, no me acuerdo ya cuál de sus villas era, pero donde había, paradojalmente, había repetición y diferencia, que es algo con lo cual a mí me interesa trabajar. Entonces, si bien es una comunidad en base a unidades que se van repitiendo, generaba esta diferencia y era un lugar que tenía una coherencia, que era el resultado de un sistema, de unas reglas del juego. Diríamos que era una cuestión que a mí me marcó. Y después, en el colegio donde estudié, donde hice la secundaria, que es el Colegio St. George, que es una obra que fue muy importante en su época, durante los fines de los 60, 70, porque es un edificio, es un mad building, es un esquema que está como en relación a esa ideología, y también son unidades que se van repitiendo, cuyos programas tienen el contenido de esas unidades, puede ir variando. De hecho, la misma forma o la misma unidad en algunos casos es sala de clases, en otros es capilla, en otros la suma de esos dos es la biblioteca. Y es una manera sintética, económica, predecible nuevamente, que me parece también que ha sido formadora, marcadora del tipo de cosas que hago. La Escuela de Arquitectura también es otro de los edificios notables, el campus de los contadores, donde está esa hacienda, también es un muy buen ejemplo de arquitectura. Porque, bueno, son los lugares donde uno pasa mucho tiempo, ¿no? O sea, en momentos de estudio, uno pasa en los mismos lugares, horas y horas y horas, y se repite la experiencia una y otra vez. Entonces, bueno, son marcadores, son lugares que uno habita, son los lugares que uno lo marca, ¿no? Eso todo si uno es arquitecto y tiene capacidad de mirar eso, y sacar enseñanza, y tiene la suerte de estar en buenos lugares. Y esa es una obra también, que tiene, diríamos, su grandiosidad, su lujo está dado en los tamaños, más que en los materiales. Y también es un, diríamos, un conjunto que se construye a partir de repeticiones, ¿no? Todas las ventanas miden lo mismo, hay recintos que se repiten, medidas que se repiten, y con una paleta tan reducida, se genera una obra tan notable, ¿no? Con una economía de medios, de medios materiales y medios intelectuales, se genera una obra tan interesante, tan rica espacialmente, y que es modélica, porque, bueno, esas haciendas como esas existen a lo largo de toda Latinoamérica, ¿no? Hay una cierta unidad del país, que está dado por el Estado, ¿no? O sea, yo creo que la impronta del Estado, del sentido abstracto que se impone sobre las distintas particularidades idiomáticas, territoriales, geográficas, climáticas, etc. Entonces, hay una unidad que está dada por un ente abstracto que se llama el Estado, y que en el caso chileno yo diría que es muy fuerte esa presencia, ¿no? De esa abstracción, para bien y para mal. Entonces, está eso por un lado, y por otro lado, efectivamente, es un país muy variado en términos, o sea, todos los términos como de la producción de arquitectura y las técnicas constructivas, y el hecho de practicar en esos distintos lugares a uno lo hace, creo yo, o lo obliga a tener una cierta como libertad en relación a los materiales. Entonces, es difícil encontrar en Chile como alguien que puede decir que es experto en un tipo de material como probablemente se podría conseguir en otros países. Esto tiene que ver con las oportunidades y las técnicas constructivas y esas técnicas constructivas también están asociadas a los contextos culturales, etc. Entonces, bueno, los proyectos que yo hago hago mucho en madera porque me ha tocado trabajar en zonas madereras, digamos, y otros en otros materiales, ¿no? Y a eso a uno lo obliga, claro, a tener una cierta versatilidad y de repente poner más el acento en estos sistemas de organización de orden abstracto que pueden ser encarnados en distintos materiales. En la semana, claro, bueno, yo diría que mayoritariamente trabajar en los proyectos, hacer visitas de obra, porque hago visitas ahora y me entretiene mucho ir a las visitas de obra. Me interesa porque, bueno, porque hay, no sé, hay una cierta, hay un estrés, pero hay una cierta alegría de ir materializando algo que primero, no sé, pueden hacer una hoja en blanco y después en producto de muchas voluntades que se reúnen, ¿no? y que se coordinan, se van haciendo algo y eso es muy emocionante y es muy fascinante. Digamos, lo que a mí me mantiene vivo el interés en la arquitectura, es como esa posibilidad, ¿no? Ese casi milagro de las obras. Entonces, esa parte a mí me interesa mucho. Y, ¿qué más? Hago clases dos tardes a la semana, tengo que preparar esas clases, de ver cuando tengo la oportunidad de trabajar en teatro y hacer escenografías, que es algo que tiene de interesante para mí, porque son obras, son trabajos breves, cuyos resultados también son breves y donde la, diría como la capacidad comunicativa del espacio o la relación entre algo que sucede, entre unos personajes que habitan ese espacio, es muy, está muy estrechamente vinculada, más que en un proyecto de arquitectura donde hay como más libertad, diríamos, entre quienes utilizan esos lugares y los lugares, ¿no? Si una obra de teatro, todo tiene que estar mucho más ajustado, todo significa, no puede sobrar nada, todo tiene todo, lo que uno ponga en un escenario debe aportar a esa narración, ¿no es cierto? Agua a las atmósferas. Y eso es como muy, es un trabajo de mucha precisión y además el mundo, los actores son gente que tienen mucho vínculo con su cuerpo y son gente muy vital, y eso a mí me llena de energía trabajar en ese mundo. Después, ¿qué otra cosa? Hago bastante deporte, sobre todo deporte para poder hacer surf los fines de semana, que es una grande, una pasión muy grande que tengo, que es una pasión muy reciente porque es algo que aprendí tardíamente y básicamente hago deporte para poder hacer surf los fines de semana y parto todos los fines de semana, casi todos a Pinchilemo. Siempre me gustó el teatro y me gustaba el cine, de hecho cuando estudié arquitectura en paralelo leía mucho sobre cine y algún minuto a mitad de carrera quería dejar de estudiar arquitectura y ponerme a estudiar cine, pero ya había dejado, no había terminado literatura y estudiar, probablemente tenía que viajar por mal camino. Y a mi padre le gustaba también mucho el teatro, que nos llevaba a ver teatro y se me dio la oportunidad de hacer una... de hacer un montaje para un director de teatro. Lo hicimos en Madrid, en Matadero de Madrid. A él quedó muy entusiasmado, le gustó mucho esa experiencia y me invitó a hacer otra escenografía y posteriormente, a raíz de eso, que resultó bastante bien, y también el actor de esas, que ya no el director, me invitó a hacer otra escenografía para una obra de él. En el último tiempo he tratado de trabajar cruzando disciplinas y he estado trabajando justamente con directores de teatro, con escenógrafos, en los últimos dos talleres que he hecho en la Católica. Con anterioridad a eso he trabajado a nivel urbano, por ejemplo, y ahí en ese caso trabajé con un... con un estratega de marketing y de campaña política, con él estuvimos trabajando unos proyectos por una ciudad en las fronteras de Latinoamérica, que fue una experiencia muy rica. Antes de eso, estuve trabajando, hice un taller con un filósofo sobre traducciones, porque la traducción es una manera de crear, ¿no es cierto?, que siempre ha utilizado el arte, de que es pasar de un medio a otro medio, y en este caso este filósofo era experto en traducción. Entonces, una estrategia era... en ese caso una estrategia que siempre habíamos utilizado para poder llegar a proyectos en talleres más pequeños, pero que la habíamos utilizado de manera intuitiva. Entonces, trabajar con este filósofo me permitió reflexionar más sobre ese mecanismo tan habitual y que nosotros como en nuestra praxis utilizamos a cada rato, pero sin darnos cuenta de que estamos constantemente haciendo traducciones, desde pasar de unos planos a un edificio, que ya de por sí es una traducción, hasta el proceso creativo, ¿no? A mí lo que me ha costado muchísimo es hacer surf. Me ha costado muchísimo poder correr olas, y es algo que... que siempre uno puede hacer lo mejor, aprender más, o correr olas más grandes, así que... y... y entonces es como un... es un desafío que depende... que el logro depende de uno... solamente de uno, y eso tiene... como es muy satisfactorio en eso, ¿no? porque no depende del resto, a lo más depende del... de las condiciones del mar, o como tú eres capaz de leer esas condiciones, o... que... cuánto... te cuidas tú... para poder estar en condiciones de hacerlo, entonces diríamos que es como un... es un campo hiper acotado, donde la... la satisfacción depende... o... el logro depende... de esa meta depende solo de ti, y no de otros factores, ¿no? que es lo que ocurre... no sé, pues los proyectos de arquitectura, son tanto los factores, o los que determinan el posible éxito de un proyecto, que... que... que es mucho menos... es menos acotado, entonces... no sé, pues allá... hay un tema ahí... que... que es interesante, porque probablemente es tan distinto... a la arquitectura, y por otro lado hay una... eh... no sé... poner el surf ahí... hay que como que saber leer, ¿no? hay que como que saber leer, ¿no? estar muy atento... como... a las condiciones... eh... entonces hay como una simbiosis... eh... con lo que te rodea, ¿no? entonces que te permite... estar muy presente, ¿no? o a mí es como de orden así como... filosófico-religioso, no sé qué... me interesa mucho seguir aprendiendo de eso, y seguir mejorando en eso... y... si hay cuestiones como así ya... fuera del orden de la arquitectura, y después ya más vinculado, no sé... eh... me interesa mucho la filosofía, me acabo de ser un diplomado en filosofía, y... y por supuesto es un primer peldaño de algo que me gustaría seguir... eh... eh... internalizando y aprendiendo, y creo que... te ayuda a comprender el mundo, comprender dónde estás... dónde estás situado, ¿no? y es algo que es un campo en expansión, ¿no? que se va... pero que necesitas... ejercitarte, necesitas ir... conectando nuevas neuronas... que se te conectan a partir del estudio, y de la guía de gente que está más preparada que uno... y es algo que sí que me gustaría seguir aprendiendo. Hay una cierta tradición que viene... yo creo que viene de la... de la católica del paraíso, de esa escuela, que es la relación entre fundamento y obra, donde los... en esa escuela en particular, y nosotros ya hemos heredado de esa escuela, eh... la idea es de que los... que los fundamentos son tan importantes como la obra, porque los fundamentos son... diríamos como el... es la brújula, digamos, que te permite... moverte en una cierta dirección, ¿no? es como... es un... los fundamentos señalan un norte para el proyecto, eh... y en ese sentido es una ayuda, es una ayuda para poder... desarrollar un proyecto, si bien... si es por supuesto la intuición, eh... tiene un rol muy importante en el proceso creativo, pero cuando hay un norte o unos ciertos fundamentos, eso permite que esa intuición no se escape en cualquier dirección, ¿no? eh... y yo creo que es una cosa como muy... probablemente particular... de esa escuela, y de la... y que nosotros... hemos heredado, y que está presente también en toda la enseñanza de la arquitectura, incluso en otras universidades, bueno, porque los profesores al final... provienen, tienen origen, y... se producen... sinergías, pero es una cosa como... yo diría que es bien... particular esa relación entre fundamento y obra. Eh... probablemente tiene que ver con un... con una impronta literaria también, ¿no? o probablemente con ese... con esa como abstracción que mencionaba en algún minuto, ¿no? hay una cuestión que tiene que ver con el país, con la presencia literaria... eh... probablemente una relación... esa... eh... independizamos de España, aparece... como otra figura... aparece la figura de Francia, como... como referencia... de los... del sistema legal, de la manera de organizar el país, etcétera, y... bueno, y hay en... hay en toda la... también en la cultura francesa, como una impronta muy importante de lo literario, como todo lo que tiene que ver con el texto. Yo encuentro similitud en eso, como la importancia del texto de lo... del... del... del pensamiento y la obra, no sé, no es el caso de Rossi, por ejemplo, que es como de las figuras más... eh... emblemáticas, ¿no? que es una persona que proyecta y que tiene un discurso, ¿no? y que trata de... de que su obra sea la encarnación de un discurso, ¿no? eh... y en eso veo que hay una cierta similitud, ¿eh? no todos, por supuesto, no sé, arquitectos como Scarpa no tenían gran discurso, pero muchos otros sí, bueno. Claro, de hecho, no sé, pues Alejandro Aravena estudió en Venecia, Smiljan Radich estudió en Venecia también. Sí, hay una... hay una... como una relación muy... muy... muy estrecha entre la escuela en la Católica y Venecia. ¡Gracias!